Hola que a todos amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los $63,200 a los $61,700. Veníamos hablando que luego de ir a visitar la zona de los $58,500, Bitcoin iba a rebotar al alza. Bueno, de momento ese rebote ha llegado a los $64,000. Y la pregunta del millón es si ahí terminó este rebote antes de volver a visitar la zona de los $60,000 o precios más bajos y la respuesta ronda por lo que pase en torno a los Bitcoin de MTGOX y es lo que se presume que inicien esas transferencias de forma pronta desde las carteras de MTGOX hacia los intercambios, lo cual sería bajista. ¿Qué tan bajista? Pues es lo que vamos a tratar en este video de acuerdo al tamaño de las transacciones y la frecuencia. Ahora, hay que aclarar que hay otras aristas que también influyen sobre el precio de Bitcoin y vemos que una de ellas, que la capitulación minera, bueno, persiste y del lado de los inversores en los ETF ya le empiezan a dar la vuelta. Se vuelven compradores en más de 2,000 Bitcoin por día y si eso se mantiene, absorberán la capitulación minera. Hay que seguir esos datos de cerca y por supuesto, pues al final del video daremos una perspectiva de mediano plazo. ¿Qué se espera para el tercer trimestre de este año? Vamos a ver qué nos dicen los números. Entonces, el gráfico diario del precio de Bitcoin nos muestra cómo después de ir a tocar los 58,500 dólares en días pasados, Bitcoin ha rebotado al alza, como veníamos hablando, y por ahora el precio más alto que alcanza son los 64,000 dólares y el día de hoy nuevamente retrocede ligeramente. Sabemos que este movimiento es más por cosas exclusivas de la industria y que no concuerda con lo que pasa, por ejemplo, con el Nasdaq, que va en camino a alcanzar nuevos máximos y tiene una buena recuperación en línea con lo macroeconómico. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la teoría que hemos venido manejando en camino a este rebote que se viene desarrollando? Bueno, hemos citado que seguramente estemos varios días abajo de esta línea roja, que es el precio promedio al que hemos comprado todos Bitcoin en los últimos seis meses. Y ese precio ha pasado de los 63,500 a los 64,400. La teoría es que vamos a durar allí unos días y mientras lo hagamos sería bueno para los inversores de mediano plazo emplear la estrategia de comprar semanalmente abajo este retroceso, muy similar a lo que ocurrió en el tercer trimestre de 2023 y que allí empleamos la misma estrategia y nos fue bien de camino a lo que se venía en el desarrollo del precio. Eso es lo mismo que desde mi perspectiva haré en este retroceso. Ahora, ¿cuáles son las razones para estar abajo de los 64,400 dólares? Pues realmente son varias. Pero repasemos las principales que dependiendo cómo se desarrollen, ojo que no nos deberían llevar tan abajo. ¿Y a qué me refiero? Ya saben o les he explicado que en los primeros de julio se van a mover cierta cantidad de Bitcoin de los DMT-GOX hacia los intercambios. Cuando inicie las transacciones, otra vez vamos a tener movimientos bajistas en el precio. Pero dependiendo del tamaño es lo que nos va a decir qué tan abajo podemos ir en precio. Mi conclusión ha sido que si las transacciones son mayores a 10,000 Bitcoin por día, bueno, seguramente vayamos más abajo de los 58,000, 56,000 dólares. Pero si esas transacciones son de 1,000, 2,000 Bitcoin al día, ojo que no vamos a bajar de esos niveles. Y recuerden que lo que yo espero que vaya a los intercambios entre julio e incluso tal vez agosto son 65,000 Bitcoin, no 141,000 Bitcoin como algunos medios especulan. Apenas tengamos noticias de ello, pues lo estaremos informando. Se supone que eso debe desarrollarse en los primeros días de julio, acuerdo al último pronunciamiento del administrador de estos Bitcoin. Ahora, ¿qué me causa algo de suspicacia? Que en relación a esto han salido a decir desde JP Morgan que ellos suponen que la mayoría de las liquidaciones por MT-GOX se van a realizar en julio. Esa es la teoría. Y que por ende allí va a haber una presión ligeramente a la baja, que acuerdo a ellos va a durar todo julio. Vuelvo y digo, en teoría debiese ser así y que el precio se debiese recuperar a partir de agosto. Ojo, esto es la teoría, pero si esta gente sale a decírmelo, quiere decir que tal vez ocurra lo contrario. Ahora, lo cierto es que estoy mirando la conducta de los inversores. Atrás en los ETF y ayer, primero de julio, lunes, han vuelto a la compra. ¿Por qué esto es importante? Porque si esta gente vuelve a comprar, por ejemplo, como lo hizo en mayo, en cantidades por día superiores a 2000 Bitcoin, pues me va a absorber las ventas que me realice MT-GOX e incluso las que están haciendo los mineros. También hay que decir lo contrario. Si volvemos a lo que pasaba en los anteriores días, cuando las ventas de estos ETF superaron los 2000 Bitcoin, pues otra vez generará un movimiento bajista, así como nos lo demostró en los 72000 a los 58500 en el retroceso reciente. Y a lo anterior, pues hay que revisarle o sumarle qué está pasando con la capitulación de los mineros. Que en este gráfico me lo expresa el indicador Hasbro en la parte de abajo con rojo. Mientras que esté en ese color, quiere decir que los mineros están apagando equipos y están vendiendo más Bitcoin del que generan al día, produciendo esa presión a la baja en el precio. ¿Y a qué hay que estar alerta? Bueno, pues cuando esto deje de aparecer en rojo. ¿Cuándo puede ser eso? Bueno, pues a partir de este jueves en la noche, ya que allí es cuando se realiza el próximo ajuste de dificultad en Bitcoin. ¿Y qué pasa? Que en este momento se va a realizar uno superior al 5%. Esto nos dice que hay una gran cantidad de mineros que están capitulando en este momento. Pero también nos dice que a partir de ese momento dejan de estar esos mineros no rentables y quedan los mineros mejor preparados para enfrentar este post-Halvin. Por ende, atención a lo que pueda pasar después del jueves y veremos qué sucede. Pero recuerden que al corto plazo el problema aún es que todavía tenemos esto de MTGOX. Porque lo de los mineros es solucionable si los inversores de los ETF siguen comprando estas cantidades durante la semana. El problema es el tamaño de estas transacciones hacia los intercambios. Ahora, para ser claros e ir concluyendo, pues es claro que diferentes medios, por ejemplo la CNBC en este momento sale a decir que julio es un mes bajista para Bitcoin, entre comillas. Pero que las perspectivas para el siguiente semestre son optimistas. Veremos qué ocurre. Lo claro es que si vamos al gráfico semanal del precio de Bitcoin, hemos visto desde hace 18 semanas, más de dos meses, que cada vez que nos acercamos a la zona de los 60 mil o cuando la vulneramos, es la mejor zona para acumular Bitcoin, para comprar. Y que incluso, si vamos a ver los datos de los inversores institucionales, pues en el último día han incrementado sus tenencias en los ETF por 129 millones de dólares. En la última semana por 261 millones de dólares. En el último mes por 789 millones de dólares. Y desde que llevan funcionando los ETF, lo han incrementado por más de 14 mil 600 millones de dólares. Han bajado el nivel de compra, pero siguen acumulando Bitcoin. Sabemos que en el corto plazo, la noticia se desarrollará con las transacciones de MTBOX hacia los intercambios. Pero eso no quiere decir que los inversores hayan parado su inversión en Bitcoin. Veremos cómo termina desarrollarse esto, pero tal vez la estrategia de comprar semanalmente abajo del precio on-chain de los últimos seis meses pueda ser buena para los inversores de mediano o largo plazo. Y cierro el video con dos cosas rápidas. Muchos se preguntan qué puede pasar en el tercer trimestre de 2024, lo que es julio, agosto y septiembre. Ya sabemos que el primer trimestre Bitcoin tuvo un incremento de más del 68%. En el segundo trimestre, que finalizó ahora en junio, pues ha tenido una corrección superior al 11.92%. Lo que también sabemos es que la estadística nos dice que el tercer trimestre, pues históricamente desde 2013 hasta la actualidad, ha tenido siete trimestres en negativo y cinco en positivo. Yo los invitaría a tomar lo más reciente, lo de 2020 hasta la actualidad. Por ahora vemos dos trimestres positivos y otros dos negativos. Veremos cómo sale este trimestre. Con lo otro que les concluyo es que 2020, recuerden que fue el último año del halving, y allí solo se dio un trimestre negativo y los otros tres trimestres fueron positivos. En esta ocasión ya hemos tenido el trimestre negativo, que fue el segundo, veremos qué pasa con el resto del año. Y para aquellos que tienen liquidez y quieren colocar a rendir esos dólares o stablecoin, ya sea USDT o USDC, mientras que sea un mejor precio para Bitcoin, bueno, pues recuerden que en la billetera Spot de CoinFury les trabajan al 6% anual. Mientras estén en dólares o en stablecoin, rinden a ese 6%, vuelvo y repito de forma anual, y están allí listos para comprar Bitcoin en el momento que tú lo estimes pertinente. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala, y los espero en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!